Pongándole en pantalla, ¿les tema usted a un colazo en el sistema sanitario por contagios de COVID tal como advierte el Colegio Médico Dominicano? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback a través de la red social WhatsApp 8294513381, nuestra vía de comunicación, a través del WhatsApp. Ahí usted puede hacernos el comentario, puede hacernos dar su opinión y nosotros le vamos a leer en el camino, en el desarrollo del programa, le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Recuerde bien, 4513381. Esa es nuestra vía de comunicación. Muy bien, el Colegio Médico Dominicano advierte sobre colapso del sistema sanitario. El presidente del Colegio Médico Dominicano reveló que más de 200 galenos en todo el país se encuentran actualmente afectados por el COVID-19. Serencava advirtió sobre un eventual colapso del sistema sanitario ante la falta de medidas restrictivas para frenar la propagación de la variante Ómicron. En otro orden, Cava aseguró que las aseguradoras de riesgo de salud y los grandes laboratorios del país se están enriqueciendo a costa del pueblo, tal como hicieron a principio de la pandemia en el 2020, al cobrar casi 2.000 pesos por hacer una prueba de antígeno para detectar el nuevo coronavirus. Aseguró que se está chantajeando a la población al solicitarles una prueba de antígeno positivo para realizarle un PCR, bajo el conocimiento de que las pruebas antígenas no marcan positivo para la variante Ómicron. Llamó a la población a realizarse directamente las pruebas PCR gratis en todos los centros dispuestos por el gobierno. La prueba antígena no marca positivo para Ómicron, marca falso positivo y ellos lo saben y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR en estos momentos porque el Ómicron marca muchos falsos positivos para las otras pruebas antígenas. Manifestó que el Estado ha sido altamente complaciente con el sector comercial en aras de dinamizar la economía, actuando de forma permisiva con actividades que han contribuido a potencializar los contagios. Bueno, eso dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, don Selen Cava. Así que vamos a ver, Francis, adelante. Precisamente comentaba al inicio sobre la correcta posición de que ha debido de tener el Estado una orientación mejor hacia la población cuando requiere de mejoría en calidad de vida. Y cada vez que yo he tenido que pagar esta prueba, que creo que he pagado más de 20 mil pesos por todo este tiempo y lo que va de fin de año en pruebas que me hice anteriores a mi familia, todo eso es recurso que debimos de evitarlo o que el gobierno asumiera desde el principio una gratisidad de este tipo de tratándose de que es la única vía que se comprendería si tenemos la afección en nosotros. Y que una prueba rápida que no da resultado y que para tú poder pasar a la otra, tú tienes que, como te dije, hay que demostrar que tú te estás casi muriendo cuando se trata de seguro. Lo correcto sería que a ti te hagan tu evaluación directo, porque lo que se quiere es identificar en una persona que tiene los síntomas, que está padeciendo el virus, que sea verdaderamente el virus o que se determine qué virus o qué cosa tiene. Y si esa no te está reportando y a la vez te cuesta mil, casi dos mil pesos. Eso es un abuso. Y en cuanto al sistema de salud, los médicos se supone tienen un gremio en el cual ellos se están demostrando la comunicación directa en esta nueva gestión, sobre todo, de que hay una infección masiva de galenos y de colaboradores del sector salud, como son las enfermeras. De que colapsará. En la vía que en lo que estoy mirando, ya tenemos ausencia de medicamentos en las farmacias, que también es el otro sector que se ha beneficiado bastante. Se ha beneficiado bastante. Medicamentos de genérico sobrepasan los 50 pesos. Porque lo han aumentado más de un 35, un 40 por ciento, aparte de los beneficios que deja el margen de beneficios que les deja a las farmacias. Alguien tiene que intervenir porque hay que comprender que la calidad de vida sabemos que no es un peso en los bolsillos solamente, sino que cuando tú tengas el peso, tú puedas comprar y suplirte. Yo mismo le he estado haciendo una gestión para un niño que está en condiciones de enfermedad muy mal. Y cuando le pusieron ahora los medicamentos, se determinó que son 10 mil 700 pesos una una recetica. Y tiene vitamina C, antigripales, obviamente, malos medicamentos que requiere porque es diabético. Y tengo entendido que la insulina aquí tiene acceso. Y hasta eso se le hace difícil a una persona de escasos recursos promedio y sobre todo donde no hay un salario, varios salarios que responden, que respondan. Entonces, todos son todas estas cosas tienen que llevar a nosotros a que se puede pensar en un colapso de todo por falta de dinero, por falta de 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 la atención adecuada. Y se van a seguir, se van a seguir por la falta de de comprensión o de indicación estatal. Colapsando los 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 centros donde está las pruebas rápidas, las pruebas gratuitas. Porque yo le voy a decir una cosa, es mejor hacer la fitness y no seguir dándole este dinero a las a los a los laboratorios que han reído con la se han reído con la muela de atrás. A costa de nosotros y el Estado ha sido en esa parte crítico y me sumo a la a la a la opinión de la fuerza del pueblo en el que hay que. Ha dejado a su suerte a su pueblo y debe tener un control porque se trata de la pandemia, se trata de que precisamente le da le da oportunidad al Estado a tomar medidas por encima del orden normal. Sin necesidad, sin necesidad incluso de nueva ley de 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 Estado de sección, porque la ley de salud lo prevé. Así lo prevé la ley de salud, que se tomen las medidas necesarias y debe garantizar la salud al pueblo dominicano. Y la gratuicidad tiene que ser una realidad para estos temas, porque se trata de la misma pandemia. No puede ser un negocio constante el que tú tengas que estarte defendiendo y protegiéndote y sobre todo cuando tú sabes que te puede infectar mañana de nuevo. Bueno, el gobierno ha intentado llevar hasta el máximo la situación buscando la manera de ver cómo equilibra el tema de la pandemia, el encierro con el asunto económico, pero llega un momento de medidas adecuadas. Es decir, tú no sé, tú no sé, tú no prohibiste la pelota para poner un ejemplo, tú entendía como que el coronavirus se fue, que no había problema, tú permitiste actividades públicas masivas, tú permitiste la la batalla de la fe. Bueno, entonces, en definitiva, todas esas actividades que aglomeran personas, muchas personas, son las que de alguna manera han provocado el resultado que tenemos hoy. Y como dice aquel famoso refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos. Entonces, estamos metidos en una situación en la que el gobierno ahora tiene obligatoriamente que tomar una decisión drástica. Ahí acaba de coger 300 millones de dólares para dedicarlo al tema de la pandemia. Eso es lo que dice la noticia, eso es lo que dice la información. Habría que ver en qué lo va a qué lo van a dedicar. Qué es lo que se va a hacer con eso, con ese dinero en un festival de préstamos que me dio una carrera loca que nos está llevando a una situación complicada y peligrosa. Yo que tanto critiqué a Danilo, que nunca dio un informe sobre los gastos y sobre los préstamos en el momento de pandemia, porque era una crisis. Ahí estábamos en el centro del huracán, pero lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de informe sobre estos gastos. Porque en realidad lo que ha cambiado son las caras, el gobierno sigue siendo igual, el gobierno sigue teniendo las mismas necesidades y prioridades que tenía Danilo. Indudablemente que los gobiernos nacionales... Franklin Romero, el senador, lo admitió en una ocasión que le hicimos la pregunta. No han entregado ningún informe. Sí, 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 sí. Porque Franklin no aguarda, tú, ¿eh? No, 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 no. No puede... Porque él está dentro del lugar donde hay que aprobar. Claro. No ha aprobado, pero realmente ha tenido que aprobarlo por las necesidades. Sí. Bueno, y por su posición política también. Por su posición política también. A él no le conviene que el político quedarse solo. Pero admite que no le ha entregado informe y que se han aprobado sin esos informes que dice la ley. Sí. Bueno, miren, es difícil la situación. Es difícil. El gobierno está abocado, y creo que lo va a tener que hacer en los próximos días, está abocado a tomar algún tipo de restricción a la social, comercial, económica. ¿Por qué? Porque no es posible. Mira, ahí se está hablando de la serie del Caribe. Es decir, esa serie del Caribe, es muy probable que no haya condiciones para darla. Independientemente de lo que signifique para el Estado el cobro a las delegaciones de un impuesto por visa o un impuesto por entrada o el pago en los estadios, etcétera, etcétera. Independientemente de esas ventajas económicas que pudiera tener la serie del Caribe, en este momento yo pienso que pensar en serie del Caribe es una locura. Es una locura porque si usted está teniendo una situación como la que nosotros estamos teniendo, donde la última información que teníamos era que el contagio andaba por los dos mil y pico. Y ahora, en el día de ayer se dice andamos por encima del 5 mil, estamos hablando de que está aumentando de manera exponencial. Entonces, eso es peligroso. Peligroso porque cada día más hay personas que están infectadas, hay personas fuera de los negocios, de la actividad comercial, y eso agrava la situación cada vez más. Así es que yo pienso que al gobierno no le queda otra salida que no sea tomar acciones rápidas, restrictivas de algunas actividades donde hay aglomeración de personas. Porque esta es la enfermedad de las sociedades, de las poblaciones, en lugares como la Loma de la Tutuma. Yo creo que todavía no se ha registrado el primer caso de coronavirus. De hecho, te voy a dar un dato que lo recibí ayer. Yo subí ayer a Daranjulce y me comentan que en el risor ecológico de nuestro amigo El Fabuloso, hubo una infectación, 4 o 5 personas resultaron positivas. Y me imagino que eso se produce por el hecho de que ellos han estado recibiendo personas, sobre todo a fin de año. Pero, fuera de ahí, fuera de ese foco, en ningún otro lugar de ese sitio, de Naranjulce, de la Aplanación, ha habido casos de coronavirus. Solo ha habido, nadie se ha infectado. ¿Por qué? Porque esa gente viene de acechones, digamos, a la ciudad, a hacer su compra cada mes, a comprar la comida, a, qué sé yo, algunas cosas muy mínimas. Entonces, al ser una enfermedad de las grandes aglomeraciones de personas, hay que evitar las aglomeraciones de personas. Pero, aparentemente, el Estado no está en eso. Y pienso que si hay una crítica de parte del Colegio Médico Dominicano, de los políticos, eso va a provocar un cambio rápido en la actitud del gobierno. Mira, lo que yo te decía anteriormente, es que se debe ir pensando en modular, en regular, la forma, de alguna forma, se tiene que modular. Porque, fíjate algo, si el caso fuera, vuelvo y repito, que tú des rienda suelta a que haya una infectación de rebaño, y esa infectación de rebaño te traiga a ti una inmunización colectiva, yo no lo veo más que prudente que entremos a la pandemia, o le entremos a todo con el pecho abierto. Es que el hecho de que tú pases la crisis en tu casa, tú te puedes infectar nueva vez. Y no creo que tengamos la capacidad de vacunarnos tantas veces tengamos que vacunarnos, porque eso es otro tema de que se está planteando, incluso ya por otro punto, la cuarta dosis como refuerzo. Y eso no va a ser posible cuando tú tienes una población mundial que aún, aún no llega, alcanza ni a un 2% en cuanto a lo que es lugares como Congo, el África, y ahí tienen la vacuna, hay la vacuna, pero quizás por su condición geográfica y su condición de desigualdades, no tengan acceso muchas comunidades. Tendría que la humanidad estar vacunada en un 70% para que en la distribución y en nuestro tamaño y lo que recibimos de turismo o de trasiego de ciudadanos circulantes que vienen y se van al país desde cualquier punto. Sí. Entonces, todo eso te dice a ti que debemos de tomar en cuenta esos aspectos que no nos garantizan a nosotros, que no nos infectemos posterior. Vamos a tener en esto cada semana. Mira, hay dos aspectos importantes del tema. Uno de ellos es trabajar lo relativo al asunto económico. El pueblo dominicano tiene que sentir que el gobierno le protege en ese aspecto. No puede ser que en una situación como esta, donde los contagios andan por encima de 5.000, en un día, en 24 horas, hayan empresas cobrando sumas exorbitantes por las pruebas. Donde el seguro no quiere cubrir absolutamente nada, como decía Francia, a menos que tú no te esté muriendo. Cuando se trata de unas empresas que han estado recibiendo una cuota mensual por mucho tiempo, ahora tienen que responder. Entonces, yo pienso que a esas entidades hay que llevarlo a su propia legalidad y hay que llevarlo al momento, al criterio en el que estamos en medio de una situación de crisis. Es como, por ejemplo, si hay un pleito, una guerra, una tiradera de piedra y de tiro, sería algo inhumano que un ciudadano le cierre la puerta a otro que quiere guarecerse en su casa o que quiere guarecerse en un lugar determinado. Es lo mismo. Lo único que estamos hablando es de dos escenarios diferentes. Pero es la misma actitud. Este no es un momento para mezquindades económicas. Este es un momento para pensar en que la ciudadanía necesita el apoyo, no solamente del Estado, sino de los grupos económicamente poderosos. Y eso tiene obligatoriamente el gobierno que, si no se puede entender por un punto de vista humano, hay que obligatoriamente, hay que obligarlo desde otro punto de vista. O sea, definitivamente eso. Y segundo... Yo no quiero... Dime. Sigue así. No, el Estado tiene que establecer mecanismos de restricciones para diversas actividades que son focos de contagio. Es necesario que lo hagan, es necesario que se sienten a analizarlo y digan, bueno, tenemos que suspender esto, aquello y lo otro. Porque en definitiva, en definitiva, la situación de la República Dominicana en el sentido de los contagios no es la más halagüeña. Y eso se ve la manera como ha ido en aumento los contagios en las últimas horas, en los últimos días. Dime ahora, Horacio. Sí. Mira, no. Decía... Te iba a agregar que la... De eso que tú decías al inicio, que el gobierno, al parecer, dejaba... ¿Cómo fue la palabra? Como rienda suelta. Ajá. Adrede, ¿verdad? Sí, sí, adrede. A aire, a lo que... Como decíamos antes, cuando jugábamos bola, a lo que coja mi bon. Sí, a lo que coja mi bon. Exacto. De ir avanzando sobre la pandemia, por unos aspectos que quizás le ha permitido hacerlo, y es por la variante Omicron, que a la vez es reconocida como más infecciosa, pero de menos intensidad o de menos daño. Y que mientras más rápido se propaga, o cuando los virus son más fáciles de propagar, su núcleo de afección es menor, más reducido. Pasa más rápido. Y obviamente que hay una población que ha recibido la Omicron en condiciones de vacunado. Y en cierta forma, puedo reconocer que en algunos aspectos, al parecer, tiene la efectividad de respuesta ante Omicron y ante el propio virus del COVID-19. Pero no nos garantiza, vuelvo y repito, que nosotros no nos reinfectemos. Y esos son costos, vuelvo y repito, que son indeseables. Ya está llegando a lo indeseables de tener que ir a un laboratorio para que te hagan una prueba rápida y que cueste dos mil pesos. No sé qué carajos de reactivos se necesitan. Si en cada prueba el costo está en el hisopo o en qué para que cueste tanto. Y por lo que es el elemento del hisopo, eso no tiene un costo para tú pasar de 100 pesos o de 200 pesos. Ahora, el servicio, tú me lo cobren en una cantidad X, una proporción del servicio, tu beneficio y costo de operar. Tú se lo agrega a eso y no va a pasar de 200 pesos. Así es. Yo entiendo que no debe pasar de 200 pesos. Porque yo me he estado analizando y quiero que alguien, si alguien que ha vio analista y conoce cuál es el costo que tienen los laboratorios para darnos la primisa de que tú tienes o no COVID. Por dos mil pesos. Te digo, amado, que estoy renuente y me sumo a lo que ha dicho la AMD. No, no, la CMD, el colegio. A la CMD, perdón. Sí, a la verdad. Todavía lo tenemos desde aquello. Entonces, cuando eso sucede. Y te está sucediendo en la familia dominicana. Y que no haya quien responda por tu. Por ti. Eso molesta y nos llama poderosamente la atención. Y hago el llamado al presidente de que incluya. Porque a la vez que se está dando los 300 millones, los mil millones o los 300 millones para asistir en el problema de la pandemia. Por otro lado, hay sectores que han sido abusadores. Porque fíjate una cosa. El que viaja. Y trabaja. Y se infecta. Solamente para la prueba. Lo que ha tenido que gastar. Tiene que venir de alguna manera. Que luchemos contra este problema. Pero que no nos cueste tanto. Así es. Y no nos lo deje a nosotros. Era lo que yo decía. Este es un momento de solidaridad. Pero. Correcto. Será solidario el capital. Para nada. Lo que ha demostrado. Que en la propia crisis. Ha tenido los mayores beneficios. Claro. Y yo no creo que tú quiebres. Comprendo. Pero cuando voy a la farmacia. Me molesto. Así es. Así es. Y me molesto. Porque tengo que ir muy frecuente. Sí. Muy frecuente. Y no tengo. Y gracias a Dios. No tengo una enfermedad. Permanente. Así es. La gripe. Con la gripe. Tú quiebras ahora mismo. Y sigue dándole paso. Es diario que tiene que ir. Porque también. Los mismos medicamentos. No te ofrecen una efectividad. Inmediata. No, no. Claro que no. Claro que no. Tiene que acumularle. Tiene que cumplirse el proceso. Obligatoriamente. Y eso implica. Y decir. Amigo mío. Tú tienes que agregarle. Al hígado. Como 100 patillas. Para que te haga el primer efecto. Yo no sé.